En este vídeo vamos a explicar qué son los activos del Banco de España frente al Eurosistema, que es una rúbrica que aparece en la balanza de pagos y no siempre se entiende muy bien qué significa. Para explicarlo vamos a ver antes la situación, antes de la entrada de la Unión Monetaria. Así pues, cuando un exportador enviaba, por ejemplo, vino a un importador en China, este flujo de bienes tenía aparejado un pago. De esta forma el importador le decía a su banco, en este caso el Banco Rojo, te ordeno que pagues a mi vendedor 500 yuanes por el vino. El exportador tiene una cuenta en un banco llamado Banco Verde, un banco español, y el exportador le dice a su Banco Verde, yo el importe de mi cuenta lo quiero en euros, y por lo tanto quiero que el importe recibido por la venta del vino esté en euros. Los dos bancos están conformes y se van a trabajar en ello. Para entender el vídeo hay que entender qué es un banco corresponsal. Un banco corresponsal no es otra cosa que un banco en el que los dos bancos anteriores acuden como si fuesen clientes y tienen depósitos en él. Por ejemplo, el Banco Verde tiene depósitos en moneda española, por ejemplo, y también tiene depósitos en moneda china. Y el Banco Rojo tiene depósitos en moneda española también, y también tiene depósitos en moneda china. De esta forma podemos analizar cómo es el pago. Primeramente, los depósitos del cliente chino disminuyen para engrosar los depósitos del Banco Rojo en moneda china en el banco corresponsal. Esta moneda china rápidamente cambiará de cuentas y disminuirán la moneda china del Banco Rojo en el banco corresponsal para ampliar la moneda china del Banco Verde en el banco corresponsal. Como el importador ha dejado claro que no quiere moneda china, lo que pasará es que los depósitos de moneda española en el banco corresponsal disminuirán para aumentar los depósitos del cliente español en su banco, en el Banco Verde. Por lo tanto, antes de la venta, los depósitos que cada banco tenía en el banco corresponsal eran como se ve en el lado izquierdo. Y después de la venta han cambiado. El Banco Chino, el Banco Rojo, se ha quedado igual, pero el Banco Verde, el Banco Español, ha visto disminuir sus depósitos en moneda española y ha aumentado sus depósitos en moneda china. Y puede ser que el Banco Verde no quiera tener tanta moneda china. ¿Cómo vuelve el Banco Verde a la situación anterior? Pues vamos a verlo. El Banco Verde puede ir al mercado con su depósito en moneda china y decir que cambia ese depósito en moneda china por un depósito en moneda española. Llegan los otros bancos y uno le dice que él se lo cambia. Los bancos centrales vigilan este mercado y de momento lo ven bien y no hacen nada. De este modo, el Banco Violeta recibirá la moneda china del Banco Verde a través del Banco Corresponsal, como anteriormente, y pagará moneda española al Banco Verde a través del Banco Corresponsal también. Así pues, antes de la venta del vino, el balance del Banco Verde en el Banco Corresponsal será este después de la venta, como vimos, varió y tras el cambio de depósito con el Banco Violeta vuelve a ser como al inicio. ¿Qué puede pasar? Que el Banco Verde al ir al mercado a cambiar su depósito en moneda china no encuentre ningún banco privado que quiera comprárselo. En este caso, entran los bancos centrales y en este caso el Banco de España decide comprárselo. Así pues, el Banco de España toma el depósito de moneda china del Banco Verde del Banco Corresponsal y se lo guarda a él. Y además, mete moneda española en la cuenta que el Banco Verde tiene en el Banco de España. Posteriormente, el Banco Verde, si prefiere tener esa moneda española en el Banco Corresponsal, pues hará un traspase. Y ya está. Un traspaso. De esta forma, en la balanza de pagos, veremos el aumento de los ingresos por exportaciones y veremos que el Banco de España paga moneda española al Banco Verde para aumentar las reservas del Banco de España. Posteriormente, España entró en el Eurosistema y todo esto, pues, cambió un poco. Al entrar en el Eurosistema, los bancos centrales de los países que iban a entrar enviaron todas las divisas al Banco Central Europeo que está en Frankfurt. Así pues, esta sería la posición del Banco de España frente al Eurosistema. Las divisas que el Banco de España tiene en el Eurosistema. Así pues, ahora el Banco Verde, cuando quiere vender su depósito, irá al mercado y en este caso, por ejemplo, quiere cambiar un depósito de 500 en moneda china por un depósito de 250 de moneda europea, del Euro. Puede ser que no les interese a los tres primeros ganidos y al Banco Violeta pues le vuelve a interesar, pero no por 250, sino por 200 de moneda europea. ¿Qué significaría esto? Significaría esto que el Euro se aprecia, ya que inicialmente el Banco Verde pensaba que podía cambiar el depósito de 500 de moneda china por 250 de moneda europea. Pero ahora, con 500 de moneda china no recibe tantos euros como esperaba, recibe menos. el Banco Violeta está dispuesto a pagar 200 de moneda europea. Por lo tanto, eso es una apreciación de la moneda europea, del Euro. El Banco Central Europeo puede verlo y decir que no quiere que el Euro se aprecie y le compra el depósito por 250 de moneda europea. Así pues, imprime euros o los tiene guardados y se los da al Banco Verde y el Banco Verde envía sus divisas al Banco Central Europeo, el depósito de divisas, el depósito de moneda china al Banco Central Europeo. Así pues, las divisas del Banco de España y del Banco Central Europeo aumentan. La posición neta del Banco de España frente al Banco Central Europeo aumentaría. Así pues, se registraría el ingreso por exportaciones y el Banco Central Europeo paga euros para aumentar las reservas. La posición neta del Banco de España frente al Euro Sistema aumenta. Esta sería la rúbrica que hay que mirar porque vemos que hay una rúbrica que se llama reservas pero son reservas que se quedaron marginalmente en los bancos para sus operaciones propias. No las principales. Por lo tanto, la exportación en sí misma no asegura que vaya a haber un movimiento en la cuenta de posición neta del Banco de España frente al sistema ya que, primero, el Banco Verde podría estar conforme con el aumento de depósitos en moneda extranjera en su poder y no hacer nada. El Banco Verde podría encontrar un banco que le compre ese depósito. El Banco Central Europeo este es importante, el Banco Central Europeo trata de reservar reservas de divisas en su conjunto sin diferenciar por países por lo que si quiere vender depósitos en moneda extranjera o sea, disminuir sus divisas lo hará moviendo las reservas de todos los países sin diferenciar qué país es el responsable de que esa venta de depósitos en moneda extranjera le va a realizarse. ya está.